¿Cómo es posible que el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con esa actitud conforme a su autonomía? ¿Cómo es posible que el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con esa actitud conforme a su autonomía? ¿Cómo es posible que el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con esa actitud conforme a su autonomía? ¿Cómo es posible que el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con esa actitud conforme a su autonomía? Y sexto, que se recabe de Conatel el material audiovisual correspondiente a las declaraciones emitidas por los prelumbrados ciudadanos y el gobernador del Zulia. El presidente PPT y Podemos se trasladaron al Estado Zulia, igualmente que el Comando Táctico Nacional del MBR, para plantear líneas estratégicas de trabajo en los próximos días, conjuntamente con la Asamblea Nacional, para descartar y dar por muerto cualquier plan desestabilizador o separatista del Estado Zulia. Nosotros creemos que, no solamente la intención que pudiéramos ver en el gobernador como parte de una decisión en torno a participar en ese tipo de acciones, queremos saber que hemos hecho algunas gestiones ante la Fiscalía General de la República, donde pedimos que se investigue a fondo, donde pedimos que se aplique el artículo 128 y el artículo 129 del Código Penal, porque allí está presente lo que nosotros entendemos como traición a la patria. Y aquí estamos juntos y estamos esperando, esperando que, por supuesto, el fiscal adelante todas las investigaciones que tiene que adelantar y haga todo lo que tiene que hacer. Creo que allí van a haber resultados, pero no somos nosotros quienes estamos autorizados para eso, ni tendríamos por qué estropear esa investigación, aunque nosotros conocemos de algunas cosas que ya se han estado haciendo, porque hemos hecho nuestras propias investigaciones también, y esperamos que en los próximos días hayan resultados de la solicitud de esa investigación y de una que ya había adelantado el ciudadano fiscal de la República. Este evento de hoy, Compatria para Todos y Podemos, reafirma la respuesta contundente que desde el campo bolivariano estamos dando a cualquier intento, que como globo de ensayo o como aspiración concreta, pretenda algún sector de derecha, algún sector conservador neoliberal, tratar de transmitir en la conciencia del posulio. El posible antejuicio de mérito que podría sufrir el gobernador Manuel Rosales del Estado Zulia, también se le interrogó al ex gobernador Francisco Arias Cárdenas, quien se hizo presente en esta reunión de PPT y Podemos. Escuchemos qué piensa el ex gobernador del Estado Zulia. Bueno, el gobernador firmó aquello libremente, sin coacción, sin preguntarle a los zulianos si estaban de acuerdo o no con que firmara con Carmona, yo creo que incluso quitándole el puesto al gobernador de Carabobo, que era el presidente de la asociación de gobernadores. Entonces, es un proceso sencillamente jurídico, nadie puede decirse que está extraído de los cabellos, sencillamente hay un proceso que se está llevando adelante, y él debe explicarle al país, explicarle a los zulianos, por qué se metió en esa fiesta y, bueno, debe explicar cómo lo engañaron, quién lo asesora, y bueno, un gobernador que se deje engañar de esa manera, difícilmente podría pensar en todas estas cosas, en esta laraca que está formando, difícilmente podría retratarse como ícono de la zulianidad al lago del puente sobre el lago, y del... bueno, tendría que pelear bastante para hacerlo, pero sobre todo para gobernar a los zulianos, que es lo inmediato.